Vamos a aprovechar esos 4 minutos con una canción mía Quiero lanzarla hoy aquí ¡Quiero un aullo viviente! ¡Santalo! Esto es para ustedes Dice así, yo quiero saber, tener autoría Papi, suénala Vamos a meterla A ver Vamos a ver No quiero saber si no se le libre como a mí No se me laná Hay po س niérosas de loco ¿Por qué no sabe? Se le libre como a su mamá No se me laná En po se le limitó Hay poua eres loca loca Yo lo encendí Dentro de tu vieja意 euch Amigo está frío No tengo quemadar Yo lo encendí Dentro de tu vieja urge Amigo está frío Un sabio falso en mi luz y el Gustavo está Se pide y lo compré con el atalto Dejo de ver el lugar al volcán Siento frío en el avión, no tengo niña No te quites placa mía, no me gusta Soy contigo, coge la tonta, te lo meto en el mundo Me compro la fruta y siento que tu rumbo Me compro la fruta y trajo el caso Me arroba la que va con mi casa Oye, como en los payasos, sabes si me abrazo Pero no le pongo más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!